Y hay preocupación en el mundo por la variante Delta, especialmente estamos hablando de la pandemia de COVID-19. Israel, que fue puesto como el modelo de vacunación, de cómo manejó la pandemia, hay un rebrote. Y muchos especialistas están preguntándose, ¿no nos anticipamos en abrir todas las actividades, los aeropuertos, al no uso del barbijo? Bueno, ¿en España cuál es la situación, Edi? Porque ya tampoco es obligatorio en la vida pública. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, exactamente, Sergio, como lo decías vos, en España, a partir del sábado pasado, no es obligatorio el uso del barbijo en la vida pública. Pero atención a esto, en las últimas horas, no precisamente porque no se usa el barbijo, sino la semana pasada, se produjo un macrobrote, así le llaman aquí en España, en Mallorca, en las islas, precisamente en Palma de Mallorca, donde unos jóvenes que habían ido en su gira de fin de año, porque recuerden ustedes que está terminando el año lectivo aquí en España, entonces hubo un festival de reggaetón en un lugar muy conocido, en la Plaza de Toros, en Palma, y ahí se produjo una serie de contagios. Muchos de esos jóvenes volvieron a la península, volvieron a ingresar al país, y eso se explayó por distintos lugares. Madrid y el País Vasco, los que peor la sacaron, ya se habla de 1.300 contagios, y en el hotel, hay un hotel que se le llama Hotel COVID, es un hotel en Palma, en donde hay 250 jóvenes que en este momento están en cuarentena, de los cuales 64 dieron positivo en sus pruebas PCR. Por parte del gobierno Balear, se está pidiendo que estos jóvenes permanezcan en el hotel, pero los padres que están aquí en la península, lo que están pidiendo es que los que dieron negativo, los dejen salir. Entonces hay un tire y afloje ahí entre el gobierno Balear, que está pidiendo que se queden por hacer cuarentena para unas nuevas pruebas de PCR, pero también qué es lo que ocurrió. Dentro del mismo hotel, en estos momentos, los jóvenes que dieron negativo y que quieren irse a casa, empezaron a hacer fiestas dentro del mismo hotel, perjudicando a estos 64 compañeros, compañeros de clase de ellos, que dieron positivo, y hay muchos que no están bien, imagínate, algunos asintomáticos, otros no le están pasando bien. La inconsciencia multiplicada. Inclusive se habla de 18 que inclusive iban a ser hospitalizados, síntomas leves, pero hospitalizados al fin. Y hoy, ¿qué pasó en horas de la mañana? La gente del hotel le pedía a estos jóvenes que bajen un poco el tema de los decibeles, de la música y todo, porque había gente que no le estaba pasando bien, y hubo un ataque por parte de estos jóvenes, empezaron a tirar comida por los balcones, la música más fuerte, corrieron a personal del hotel, una situación bastante compleja que se vio en todas las televisiones hoy aquí en España. Prepárate un informe, Edi. Sí, vamos a ver de primera mano cómo los españoles en la vía pública se manejan sin el barbijo. Bueno, aquí está. A partir de este sábado, 26 de junio, el uso de la mascarilla en exteriores en España no es obligatorio, siempre y cuando se cumplan las medidas de seguridad, una de ellas, la distancia interpersonal y de no convivientes de un metro y medio. Si esta regla no se cumpliese, habría que ponerse la mascarilla. Es por eso que se sugiere llevarla siempre entre nuestras pertenencias, porque además, por ejemplo, en lo que es transporte público es obligatorio, como así también en espacios cerrados. ¿Miedo al andar por la calle sin mascarilla? La verdad es que no, o sea, el asunto es que vayas respetando, digamos, un poco la distancia dentro de lo permitido, que seguirse cuidando igual porque, a ver, la pandemia todavía no se ha acabado y es eso. Hostia, esto es algo guay, si es que la mascarilla en serio me daba como muchos problemas de piel y todo el río este. Aquí tengo la misma mascarilla y, bueno, desde hoy, entonces a vivir, ¿no? Entonces, sin mascarilla. En la vida pública, es por eso. ¿Vos tampoco sabías nada de que no había que usar mascarilla? Acabo de enterar ahora, gracias a ti y al compañero, que, bueno, que nos hemos dado cuenta. Ha sido una gran noticia porque, la verdad, que agobia un poco ir por la calle, sobre todo. Pero, bueno, también se tiene que ser consciente de la situación y respetar en todo momento a la gente, sobre todo cuando hay aglomeraciones, usarla, sobre todo, que no se nos vaya de las manos. Hay muchas ganas de fiesta por eso. De nada, tío. Quizás sea algo prematuro, porque todavía se habla que si hay una cepa delta que puede venir, es el principio del verano, aunque sea cómodo ir sin máscara, y en según qué zonas hay un mogollón de gente, con lo cual no se está respetando la distancia social y no todo el mundo se ha vacunado. Finalmente, libertad. Podemos ver la cara de la gente y respirar, aunque hay que tener cuidado, seguridad, etcétera, todavía. Principalmente en lugares que hay mucha gente. ¿Llevas la mascarilla siempre con vos? Sí, hay que estar siempre en el bolsillo, estar para entrar en cualquier bar o tienda o algo, y al metro, por ejemplo, sí. Sí, es como un celular, un móvil. La verdad que es una libertad que se echaba en falta, pero también entendemos que hay que ser un poco conscientes, y sobre todo ahora que estábamos entrando aquí en Sol, estábamos viendo ya un poco el ambiente de mucha gente, y ahora para pesarte un poco el ponerte, pero bueno, decisión cada uno. En las calles aún se sigue viendo gente con las mascarillas, más que nada en la zona céntrica, debido a que es muy difícil de cumplir esto de la distancia de un metro y medio interpersonal. Según los expertos, esta medida de la flexibilización del uso de mascarilla debería de haberse aguardado un tiempo más, mínimo, decían, dos meses, es decir, pasado el verano europeo, pasado agosto. Es por eso que se pide a la ciudadanía mayor civismo, cuidarnos entre todos y llevar la mascarilla siempre entre nuestras pertenencias para usarlo cuando sea debido, para poder de este modo salir más rápido adelante.